¿Qué le importa que le ame si tú no me quieres creer? El amor que ya pasara no se debe recordar Mi ilusión de tu vida un día leí O represento el pasado no me puedo conformar O represento el pasado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú de ti si eras no visto en el de años atrás Oh, felices hablamos a un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se aplanta sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú de ti si eras no visto en el de años atrás Oh, felices hablamos con amor que se nos va Es un pedazo del alma que se aplanta sin piedad Es un pedazo del alma que se aplanta sin piedad ¡Bravo! 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 ¡Bravo!